y ales que lamentablemente perdieron su vida en el cumplimiento de su deber. Compañeros, de los cuales tengo gratos recuerdos, principalmente en Vicente y en Martín, que en cierta etapa de mi vida tuve la oportunidad de compartir con ellos la naturaleza de que mi padre también fue policía municipal aquí en Zaramanca. Con ese mismo respeto y cariño que sigo conservando esos bonitos recuerdos de ellos, quiero decirle a las demás familias que por azar del destino tuve oportunidad de estar con todos y cada uno de ellos estrechando las manos y compartiendo algunos proyectos, de los cuales siempre me merecieron un gran respeto, dada su vocación de servicio y el compromiso que tenían primeramente con sus familias y desde luego con la ciudadanía en general. Un uniforme que portaban de una manera honrosa, un uniforme que portaban de una manera comprometida y en todo momento pensando en su familia. En su familia que desde luego el bienestar y el progreso de ustedes mismos, de sus hijos, la tranquilidad de sus padres y posteriormente y desde luego el compromiso con la ciudadanía que se mantenía. Por eso hoy les digo a las familias de nuestros compañeros y amigos José Luis, Luis, de Vicente, de Héctor, de Víctor, de José Manuel y de Martín, que esto no se va a quedar impune. Esto no se va a quedar así y haremos hasta lo último posible a efecto de nosotros dar todos los elementos necesarios y poder contribuir a las investigaciones. Es una pérdida por demás irreparable, de la cual hoy nos duele y reprochamos todos los salmantinos. Es un momento en que la sociedad y nosotras familias debemos estar unidos, debemos seguir con la esperanza, pero sobre todo debemos de tener el corazón abierto. Pero también es un momento de justicia, es el momento en que el gobierno municipal y el gobierno estatal han de llegar hasta las últimas consecuencias a efecto del esclarecimiento de estos hechos. Son tiempos de trabajar más duro que nunca, de redoblar los esfuerzos, de hacer cada quien lo que nos toca, puesto que nuestros amigos, para sus familiares, siempre buscaron lo mejor. Siempre buscaron en ustedes y encontraron lo mejor. Nuestros viales que perdieron la vida eran gente honesta, limpia, honrada. Eran padres de familia, hijos y hermanos y amigos y hoy nos duele profundamente que ya no estén con nosotros. A sus familias les reitero y les repito, no están solos. El gobierno municipal ha de estar mucho, muy al pendiente de sus adeudos, de sus familias, de sus descendientes. Yo de una manera personal, o sea, los he de atender a todos y cada uno de ustedes, con toda la mejor finalidad de que se siga teniendo el progreso y el bienestar de todas sus familias. sabemos que estas no van a ser palabras suficientes para la reparación de un daño que a todos nos lastima en Salamanca. De cubrir ese gran vacío que hoy han dejado en nuestras vidas, de llenar esas experiencias que vivieron conjuntamente con nosotros, pero sobre todo el gran amor que tenían todas y cada uno de ustedes. A sus compañeros de Viales, les digo que hemos de seguir trabajando y hemos de seguir luchando y pugnando por todavía aún mejor y mejorar las condiciones de todos y cada uno de ellos y de sus familias. Hoy les digo que en nombre de este Ayuntamiento y de la Sociedad Salmantina, que nunca van a estar solos ni los dejaremos solos. Que cuentan con todo el respaldo para seguir cumpliendo la encomienda de trabajar a favor de Salamanca y de sus familias. A los ciudadanos salmantinos, hoy les digo que nuestro compromiso siempre va a seguir con ustedes. Permítanme a título personal, ofrecerles mis manos y abrirles el corazón para este carminar, para este penal que vamos a seguir trabajando. Y lo vamos a seguir haciendo con todo lo que esté en nuestras manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!